bueno aquí estamos en una de las tantos pequeños restaurantes que hay aquí en el cerro de monserrate aquí tienen nos vamos a meter cerca hasta la cocina aquí están cocinando toda la comida que sirven me dieron permiso de entrar aquí en la cocina y tenemos el plátano la zanahoria la cebolla las papas esta es hoja de plátano que es esto blanco que tienes acá atrás es yuca y aquí estamos preparando la carne para los chicharrones hay que probar los chicharrones también y vamos a decir que nos digan los nombres acá de la comida para que sepa la gente que nos está viendo estas son papas como las conocemos en el este es que es un plátano que estas son típicas acá en colombia todos se dan en colombia es papa criolla y este plátano de que está relleno de bocadillo usted le dice natte guayabate y es como un postre normalmente es una entradita es una entradita entonces aquí tenemos un peso me llama la atención los pollos aquí a para los pollos las zanahoria está aquí para que utilizan los pollos estos si ya estas son chorizos y este es morcilla usted le dice morcilla acá se llama relleno si es relleno estos son panes para que vaya la comida esos son almohábanas son típicas ese si es un postre ok y este es el chicharrón el chicharrón este es el que ustedes llamarían prensado el chicharrón prensado acá se llama carnudo bueno pues ahorita vamos a probar un pedacito de chicharrón prensado ese viene con la bandeja paisa carnudo y bueno vamos a probar ahorita un poquito de todo ahí está aquí tienes a mi amigo ¿cómo te llamas? Javier Javier ¿aquí como se llama el local? se llama las ricuras del rey las ricuras del rey ya estamos el rey ya está para toda la banda por supuesto ahí viene el rey este es el rey el que prepara las ricuras del rey cuando vengan a Colombia vengan al cerro de Monserrate y coman aquí en las ricuras del rey ahí está para que vayan escogiendo ahí está la lista de lo que venden listo nosotros nos vamos a sentar aquí abajo y vamos a poner esta hermosa vista un saludo desde Cerro de Monserrate en Colombia el Pantera desde la esquina del movimiento el movimiento